Estos soldados ucranianos operan en algún lugar cerca de Gerson, a unos 25 kilómetros de distancia. Dicen que cada día se acercan unos 500 metros al núcleo urbano. La mayor ciudad tomada por los rusos al principio de la guerra tiene una importancia estratégica. Si los ucranianos recuperan Gerson, sería un punto de inflexión. Hay rumores, por ejemplo, de que Rusia entregará la ciudad sin luchar. Todo el mundo dice eso, pero no estamos tranquilos en absoluto. Todo es falso. Los rusos no dan por perdida esta ciudad. Es un truco, una trampa. Solo fingen que se van. Esta impresión se ve confirmada por la declaración de combate del subcomandante de la administración civil de Gerson designado por Rusia. La ciudad de Gerson se ha liberado para siempre de la plaga nazi-alemana. Quienes hablan de liberar la ciudad deben recordar que todos los sucesos y las decisiones difíciles son temporales, porque pensamos en liberar las regiones de Nikolayev, Odessa, Dnipro y, por supuesto, Kiev. Y allí se celebrará un tribunal. La historia de éxito difundida por el Ministerio de Defensa en Moscú también encaja con su versión. El avance enemigo quedó detenido por los ataques de la aviación militar, el fuego de artillería y las operaciones activas de las tropas rusas. Durante los combates murieron hasta un centenar de soldados y mercenarios ucranianos. Nada de esto puede verificarse de forma independiente. El ministro de Defensa ucraniano responde con un tuit en el que da la bienvenida a nuevos sistemas de defensa aérea. Estas armas reforzarán significativamente al ejército ucraniano y harán que nuestros cielos sean más seguros. Seguiremos derribando los objetivos enemigos que nos atacan, gracias a nuestros socios Noruega, España y Estados Unidos. Los medios de comunicación también son un escenario de esta guerra.